La paz es un tema que nos interesa a todos y con esta marcha por la paz invita a que los palmiranos apoyen más esta iniciativa. Ya tenemos un gran despliegue, ya estamos finificando todo lo que tenemos las presentaciones de mañana, mañana en el centro comercial ya no grande, es a partir de las 8 de la mañana, damos inicio a la gran marcha por la paz, caminamos por toda la parte del centro y estamos aquí en la catedral. Diferentes actividades se llevarán a cabo en la plaza de Bolívar. Bueno, ahí tenemos una serie de actividades, iniciamos con un coro de los niños alusivos a la paz, tenemos la oración por la parte de la iglesia católica y la iglesia cristiana, tenemos varios coros, tanto de niños como de adultos y las palabras alusivas del señor alcalde. Esta es la invitación para que los palmiranos marchen el día de mañana con una prenda blanca alusiva a la paz. Bueno, quiero invitar a todos los palmiranos que nos acompañen a esta gran marcha por la paz, a partir de las 7 y media de la mañana en el centro comercial ya no grande, más o menos termina hasta por ahí tipo 11 de la mañana, decirles sí, estamos de acuerdo con la paz y que estemos todos unidos, porque yo sé que todos unidos construimos una gran paz. ¡Gracias!